Está re caliente Hola perdidos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Emprendimos viaje a la anteúltima provincia de Andalucía Estamos en Niebla, Huelva Esta provincia está a aproximadamente 3 horas y algo De Málaga yendo hacia el oeste Y el límite con Portugal está súper, súper cerca Tenemos varias cosas para ver Y esta es nuestra primer parada, ¡vamos! ¿Qué es esto amor? Estamos en el Puente Romano de la Niebla Esto fue creado seguramente hace muchísimos años Es parecido al Puente Romano de... De Roma ¿Qué estás diciendo? Es parecido al Puente Romano de que hay en Córdoba Esta provincia es bastante tranquila No tiene demasiadas cosas para ver Fáciles de encontrar Entonces hicimos viniendo para acá Un listadito de lugares a conocer Y la verdad que así Si sigue así de pacífico La vamos a pasar súper bien Para tomarnos unos mates En todos estos lugarcitos tan tan hermosos Y la verdad que el Puente está súper remodelado Pero se la reaguanta ¿Qué pasas ese? ¡Ey! ¡Pásame! Y esto es pacífico, pacífico Hasta que se escuchan los tiros Ahí está otro tiro ¿Cuál es el próximo rumbo? No tenés idea ¡Párame, fijo en el celular! ¡Vamos! Una paz por estos lados Miren Allá está el coche Al lado de la estación de servicio Los eucaliptus Parece la pampa Si no fuera porque hay agua en el río ¿Qué esperás que haya en Cartagena? ¿Algo lindo? Sí ¿Algún puente? No, por lo menos en la callecita Si es pueblo nada más que sea lindo el pueblo ¿Es la provincia más tranquila de Cis? Hasta ahora sí Y buena playa Creo que buena playa sería buenísimo ¿Y qué más hay en Huelva? En la ciudad de Huelva ¿Qué pasó ahí? En Huelva está el monumento a Colón En Huelva partió Colón Las tres carabelas Y están las réplicas de las carabelas Hay una estatua de Colón Y un monumento que le regaló a Estados Unidos Acá Huelva Por el gran emprendedor que fue Cristóbal ¿Y cuál eran las tres? Era La Pinta La Niña La Niña Santa María Santa María ¡Muy bien! Sí, sí Te tenés que sentar Estás con el cinturón Te estás portando mal ¿Dónde está el cartel? ¿Dónde está el cartel? Centro Urbano Me parece todo ahí Sí, por las palmeras Sobre todo El pueblito de Cartaya O Cartaya Estamos enfrente a la ciudad de Huelva En lo que sería una salina En lo que sería una salina ¿La montaña de sal? ¡Uh, uh! ¡Ah! Una super montaña No sé No sé cuánto es la entrada Pero debe ser salada ¡Ah! ¿Viste que dicen que la gente nunca se va de acá? Porque siempre dicen Huelva, Huelva Estamos con todos los chistes O sea que ahora estamos yendo A la playa ¿Cómo se llama? El Espigón Porque permiten mascotas Y enfrente tenemos a Huelva Esa es la capital Acá tenemos a Huelva Ese es el puente que después vamos a estar andando Y más allá en la punta Pero si no se ve Si no te miento No, no se ve Mentime, mentime Ah, allá se ve el monumento al Colón ¿Se ve? No El parking 6 Perro sí, perro sí El parking 6, 5 Este es el 1 Se permiten perritos, sí, sí Ponete contento, Cece Está aburrido ya, Cece Ya quiere llegar Ya Acá está la playa número 6 Después de un largo viaje Llegamos a la playa del Espigón ¿A cuál de todas? A las 6 A las 6 donde se permiten las mascotas Sí, Cece, está permitido Tenemos de este otro lado Huelva Una parte de ella Todo lo que es el puerto y demás Y el río que está llegando Y se une en esta esquina En donde no podemos pasar Toda esta parte Se une con el mar Nosotros estamos bien En la punta En la punta En donde hay una playita hermosa Que se permiten perros Así que Allá vamos A ver qué tal Acompáñennos No hay nadie Está para nosotros la playa Mirá Zona de estancia De mascotas Qué hermosa la arena Súper clarita, ¿no? Una arena dorada Como parece el pan rallado Hasta ahora ¿Qué te parece? Hasta ahora me parece Una playa súper hermosa Amplia, salvaje Súper limpia Se ve que no viene mucho El turismo para acá La verdad que le pongo Un 10 Se burla loco Me parece mucho, mucho A las playas de Cádiz Estuvimos en Sahara de los Atunes Y los Alemanes Si hay algo que podemos remarcar De Huelva Es que desde que llegamos Al Estigón Recorrimos bastantes lugares Pasamos por dos pueblos Y todo Siempre el asfalto Excelente Siempre autopista La verdad que un 10 Y desde Carta Ya viniendo para acá Hicimos todo un camino A través de un parque natural De pinos Hermoso Con un montón de carteles De cuidado Que pueden cruzarse ciervos No vimos ninguno Lamentablemente Pero sí quedaba para entrar Porque el tamaño alto De los pinos Hace que por debajo Se cree todo un ambiente Súper, súper lindo Debe ser hermoso Para caminar El agua está hermosa Está súper calentita Pero hay un tema Como nos había pasado antes En Cádiz Está llena como de unas algas Porque de ola Y ola Y ola Como que se llenó Toda la costa Y vas caminando Y te tocan así las patas Y aparte No está tan transparente Adentro En el borde Es intro Adentro Hay un montón de perritos En la playa Se hace allá Se hizo Amiguita Vamos a mostrar La cantidad de perros Que hay en esta playa Y Cece se enamoró Tanto, tanto Que se mete al agua No te da bola Cece Cada vez van llegando Más perritos Es la primera vez Que traigo a Cece A una playa de perros Porque me da terror De que me lo coman Pero bueno Por suerte No pasa nada Se ven que Son todos los perros Muy pacíficos Y no No lo muerden Ni nada Son todos muy juguetones Hay algún Que otro perrito Con bozal Pero Nada grave Por ahora Bueno Todo muy lindo Con el mar de Huelva Pero me parece Que el viento Ya nos echó Sí, sí Estuvo muy lindo Estuvo súper bien Hasta cierto momento Pero después La gente empezó a caer Así como Vamos a disfrutar La tarde Y no había tarde Para disfrutar Porque el viento Como me está dando En este momento acá Nos dio desde el mar Así que dijimos Ya está Disfrutamos por la mañana El mar Ahora nos vamos Al centro de Málaga A una plaza Que tiene un monumento Muy particular Y además A buscar algún restaurante Para mí Porque yo Tengo hambre Yo también Y Cese También Huelva te saluda Hola Huelva Bueno Es la primera vez Que estamos entrando Al centro A la capital De Huelva Recién estuvimos Yendo a varios lugares Pero no habíamos entrado A la capital Y nunca estuvimos De este lado Tampoco tan cerquita A Portugal Que es uno De los destinos Que estamos esperando Para ir Así que déjenos En los comentarios Si entramos a Portugal Cuáles son las mejores playas O los mejores Lugares A visitar En el sur De Portugal Mientras tanto Tomamos la avenida Cristóbal Colón Porque ¿De quién será La estatua Que vamos a ir a ver ahora? No sé cómo se llama Esta calle Pero es muy parecida A la Larios Si La más pequeña Con todo esto arriba Acá hay todo Buenísimo Porque hace un sol Impresionante ¿Cómo viene ese? ¿Qué hay? Mirá Ahí está ¿Qué está? Por fin llegamos Estamos En una de las clases Principales de Huelva Y acá tenemos Al monumento De El conquistador Cristóbal Colón Este monumento Este monumento Data del 2011 Y aparte de ser Del conquistador Cristóbal Colón También es De la Huelva Descubridora Fíjense Porque él arrancó De acá Para emprender El viaje a las Indias Ahora díganme ¿Está apuntando A América O a las Indias? A mí me interesa Esa glorieta Que está ahí Vamos a chumirla A ver si podemos Bailar un tanguito Mostrame acá El baño Las palomas Por favor Tienen su piscina Las piscinas Está buenísimo Mirá el piso Que tiene Esta glorieta Está buenísimo Si alguien de Huelva Baila tango O hacen algo acá Estaría buenísimo Que nos avisen Si hacen algo acá En la glorieta Nosotros Queremos venir Tenemos una milonda Acá En este piso ¿Migamos? ¿Tenés hambre? Tengo mucha hambre Bueno Vamos a ir a visitar Un lugarcito Que parece barato Que se llama El Andaluz Vamos a ver Qué onda Hoy te tocó elegir a vos Hoy me dejaron elegir Y saben lo que va a pasar Que le voy a herrar Rotundamente Como siempre Ojalá que no Ojalá que no Lo que vale Es la intención ¿O no? Mirá Con el hambre que tengo Me va a gustar Con el hombro Mirá Justito Para mi hermano No sabía que se había venido A abrir un local acá Julián ataca de nuevo El único lugar cerrado De todo vuelva Debe ser Que lo pan con queso Bueno A ver ¿Dónde habías dicho vos? Dejame a mí Para los manjares O algo así O los maestres Saca la vuelta Yo te voy a pedir una bocata de carne mechada y le podemos agregar queso? ¡Sí, claro! ¿Te sentís confiada con la elección de tu restaurante? Sí, me siento muy confiada Yo también, pero estaba cerrada Los montaditos salen 2 euros y la bocata de lo mismo sale 4 Yo me pedí una ensaladilla con gambas Que la tapa sale 3 y la media ración sale 6 Bueno, el restaurante estuvo fascinante Conocimos a un gallego que nos estuve explicando algunas cositas para ir a mostrarles ahora Y divina la tensión, le dieron de comer a CC, una masa Así que si vuelvo a Huelva, vuelvo a Huelva Volvería a ese restaurante que se llaman Los Maestres Y ahora contame vos Me pedí carne mechada porque era una de las bocatas que estaba ahí Pero le puse también queso porque con un euro más vos le podías meter algo extra Entonces vos tenés jamón y queso o tenés carne mechada sola Y yo si soy de Argentina, si me pones carne poneme con queso también Perdón a los vegetarianos pero me hicieron carne mechada con queso Y fue 5 euros un sándwich así Tipo lomito todo mechado y queso Esto es muy parecido a cuando fuimos a Almería Al puerto marítimo Se ve que son todos medio parecidos Y estaba en construcción Sí pero ahí no estaba ese puentazo que vamos a subir Y ahí fue un desampado Ok Creo que solo queda decir que este puente la rompe Es una de las mejores cosas que hemos visto acá Sobre todo con estos niveles que te ponen arriba Y te crees dueño del mundo Ahora si continuamos al último monumento de esta super jornada A que no averigüen que es Mirá más y bajar más la escalera Igual bajar la escalera amor es más fácil que subirla No importa nada quiero bajar Y yo creo que si o si allá vas a tener que bajar No, no, no puede ser Sospecho que sí Al final tuvimos que bajar escaleras No Viste, no zafaste Bueno hicimos una parada para lavar el leoncito Que estaba bastante sucio Y como vamos a llevar gente para el BlaBlaCat Porque nos ayuda mucho a viajar Tiene que estar dentro de todo impecable Así que acá va a ser Juli el lavado a presión Y por allá tenemos la aspiradora Que podés limpiar el auto todo por dentro Si venís a un lavadero de auto Acá te dice todas las instrucciones De cómo poder limpiar tu autito ¡Woohoo! Mirame un poquito a mí Ay que lástima Tenés un cierto tiempo ¿no amor? Sí, sí ¿Dos minutos? Dos minutos En el aspirado son cinco ¿Y cuánto pagaste? Un euro ¿Un euro? ¿Por todo? Acá lo podés cambiar Entre Lavado La tiene que tirar de 5 a 10 centímetros Aclarado Que la tiene tirada a 20 centímetros Y este sale con espuma Y acabado A 20 centímetros Y esto sale más Con calorcito y demás Para darle el fin Yo le di solo acabado Porque estaba limpio yo el auto Era para que quede pipí cucú Para el BlaBlaCat ¿Y la aspiradora? ¿La aspiradora un euro? Ah, también 5 minutos Un golazo Buenísimo Ya tenemos el cochecito Para hacer BlaBlaCat ¡Espectacular! La punta del Cebo Donde los ríos Tinto Y Odiel Se unen para encontrarse En el mar Se levanta desde el 1929 Una colosal Escultura De 37 metros de altura Regalo del pueblo estadounidense Al pueblo español Desde entonces Forma parte De la identidad De la ciudad de Huelva Con un diseño cubista Con una capa Y apoyado en una cruz Representa de forma alegórica El valor y la fe Del navegante En la conquista De lo desconocido En sus esquinas Están representados Los cuatro continentes Y en su interior Pueden contemplarse La escultura De los reyes católicos La carta de navegación Que usó Cristóbal Colón Los nombres de las naves Que participaron En el primer viaje Y sus tripulantes ¿Y qué tal? Tremendo Tremendo Mortal Todo esto que les mostramos ¿Se se deja en el micrófono? Todo este recorrido que hicimos Lo hicimos en tan solo un día Es una localidad súper tranquila Pero eso también ayuda A que llegar Es muy rápido No hay que frenar casi en el coche La autovía es rapidísima Después estacionar No sé si porque hoy es festivo O porque es lunes Pero encontramos para aparcar En todos lados Y eso también es muy Pero muy bueno De un lugar cuando lo visitas Y queremos recomendar mucho La playa de perros Que la verdad Estuvo buenísimo Eso a mí la verdad Me requedó Y volvería Nos comentaron que hay otras playas Hay unas muy lindas Que se llaman Umbria y demás Pero nosotros fuimos A la de perros Entonces no pudimos conocer Las otras que tienen chiringuitos Duchas para bañarse Y demás La verdad que la de perros Está bueno Porque está habilitada Pero no tiene ningún tipo de servicio Y aunque vimos muchas cosas Finalizamos acá En este hermoso monumento Si alguien ya recorrió Huelva Estaría bueno que nos tienen Más comentarios A ver qué sitios Podríamos haber visitado Y también que sepan Que nuestra Última provincia Es Jaén Por lo menos Para terminar Con toda Andalucía Así que si tienen alguna data Bienvenido sea Y si les gustó Y si les gustó el video No me gusta Hay un comentario Un corazoncito Siempre nos viene bien Y bueno Esto fue todo por hoy Recuerden perderse Siempre con ritmo Algo que se nos olvidó Por completo De mencionar Es que acá Muy cerquita Al monumento Cruzando el puente De aquel lado Están las réplicas De las carabelas De Colón Si las tres Están allá De acá no se ven Hay un poco Las vamos a mostrar Para que tengan una idea Tienen adentro Todos los muñecos Tienen toda la historia Y demás Están como en una islita Adentro No sobre el río Sino un poquito más adentro Pero nos olvidamos Completamente de mencionarlo Que los lunes Está cerrado Así que ni siquiera Nos hemos acercado Hasta allá Y lo dejamos Para un próximo viaje Nosotros nos despedimos Chau